¡Hola amigos! Bienvenidos a Jugando con Edu. Hoy vamos a jugar a Wonder Boy, donde un chico aventurero recorre Monsterland para cazar y dar muerte a MechaDragón. Es lo poco que sé de este juego, que es una versión de un antiguo juego de SEGA, y ya veréis que se puede jugar tanto en la versión antigua como en la moderna. Ahora veremos. Es todo lo que sé de este juego, y que hay que ir matando a estos bichos, evidentemente. ¡Vamos allá! ¡Oh! Venga, serpiente, acércate. ¡Toma! ¡Jeje! Me encargo todas estas serpientes. Me gustan mucho los juegos que tienen ambiente medieval. Me gusta el Shovel Knight, que ya lo habéis visto en el canal. Este Wonder Boy... ¡Oh! ¡Que me mata! ¡Un cíclope con cuernos! ¡Toma! ¡Este hay que darle dos veces! ¡Pues se le da dos veces! ¡Listo! ¡Oh! Algo lanza fuego, a ver... ¡Oh! Tengo escudo aquí. ¡Oh! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí no llego! ¡Oh! 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 ¡Que me mata! ¡No! ¡Anda! Pero si caigo aquí a otra... Esto salta. Así, claro. ¡Oh! ¡Que me van a matar estos! ¡Ah, bueno! ¡Pero aquí casi no te quitan vida, esto. Que he vuelto al mismo sitio. Ven aquí. ¿Esto qué es? Un fueguito he conseguido. No sé para qué vale. La musiquita mola un montón, ¿eh? Otra vez igual. A ver, ¿por aquí qué hay? ¡Oh, vuelvo! Esto es el mismo sitio, ¿no? ¿Dónde empecé? ¿Y por aquí se puede volver? ¡Ándanos, qué listo! Venga, serpiente, quita. ¡Oh, no la he matado! Bueno, vamos a por... ...los cíclopes estos. ¡Fuera! O sea, que por ahí arriba no se va a ningún lado. Cuidadito con este. Y ahora tengo que cargarme aquí estos murcielaguitos. ¡Qué malo soy! Bueno, ya me he cargado uno. ¡Ah, y el otro! Y ahora tengo que saltar. ¡Oh! Un esqueleto. ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Oh, esta puerta está cerrada! Pues vamos para el otro lado. ¡Otro esqueleto! ¡Oh, que me ha dado! ¡Vamos, Wonder Boy! ¡Este azul la hay que darle dos veces! ¡Ah, lo que os quería enseñar! ¡Mira cómo mola! ¡Jeje! Esta es la versión antigua. ¡Jeje! ¡Mola mucho más ahora, eh! ¡Pero es curioso! ¡Jeje! ¡Cómo se mola! ¡Uy! ¡Un murcielaguito! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Una puerta! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡MecaDragón! ¿Qué me dices? ¡Oh, oh! ¡Uy! Esto es dificilísimo, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡No doy ni una! ¡Ven aquí! ¡Jolines! ¡Ni una le doy! ¡Me da siempre con el fuego! ¡Hay que golpearle en la cabeza! ¡Ya, ya! ¡Ya me lo imaginaba! ¡Y eso intento! ¡Pero me empuja con la barriga! ¡Ah! ¡Y ahí le da una, ¿no? ¡Dos! ¡Toma, otra! Bueno, pero... Esto no me quita vida ¿Por qué no le puedo dar cuando estoy ahí arriba? Esto es... En Shovel Knight te puedes subir encima y darle... Y darle encima de la cabeza A ver, si me agacho aquí Es que me da con la barriga No me deja acercarme Ya, ya, ya Ya sé que hay que darle en la cabeza Voy a ver cómo era esto antiguo ¡Oh, oh! ¡Cómo mola! Pero bueno, déjame que te pegue Toma, ahora te he dado, ¿eh? Bueno, pero esto es muy... ¡Ay, que me ha tragado dragón! Esto es muy fácil porque... Me está dando mil veces y no me mata Yo supongo que eso es porque es el principio Nada, que salto Y antes de que pueda darle con la espada ¡Ahora! ¡Uf! Lo que me ha costado Y eso que es el principio ¡Oh! ¿Veis lo que digo? ¿Veis lo que digo? Me ha convertido en dragón ¡Jeje! Y ahora lanzo fuego ¡Cómo mola! ¡Jeje! ¡Cómo mola agachadito! Se hace una bola Dos fueguitos, Kiko No sé para qué valen Pero bueno Pero esto es el camino por donde he venido, ¿no? ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Sí! ¿Podré entrar o no? ¡Es claro! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Que caen cosas del cielo! Y ahora tengo solo un corazoncito Que antes tenía un montón ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que caen cosas! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me dio! ¡Otra! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Vamos a correr! ¡Oh! ¡Ahí me da otra vez! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Ah! ¡Espera! ¡Que se está construyendo una escalera! ¿No? ¡Jeje! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Jeje! ¡Ué! 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 ¡Jeje! ¡Ay! ¡Que saltaba! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Y este! ¡Qué malo es! ¡Quita! ¡Quita! ¡No me persigas! ¡Ven aquí monedita! ¡No, no! ¡Desaparecen las moneditas! ¡Oh! ¡No me ha dado tiempo a cogerla! ¡Cuidado! ¡Jeje! ¿Y es que tiene sombrero de pirata? ¡Oh! ¿A dónde llegamos? ¡A la aldea! ¡Y ahora! ¡Continúa con tu aventura! ¡Ah! ¡Pues ese era el inicio! ¡Ese era como una especie de intro! ¡La aldea! Bueno, pues la aldea lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Y si queréis que sigamos con Wonder Boy, ahora convertido en dragoncito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dale muchos likes a Wonder Boy! ¡A la aldea! Gracias.